¡Almeida, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Almeida, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Almeida, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡No se rima! ¡Esto es un atroco! ¡No, no se rima! ¡Esto es un atroco! ¡Ese es mi miedo! ¡Y se quito, y se quito, por supuesto! Entonces, si el presidente de la asociación es nuestro punto, es Pedro y Marika, las portavoces, le invitamos a que nos cuenten qué es lo que está pasando. Buenos días a todos los que han venido. Muchas gracias por venir una vez más. Ya llevamos muchos domingos manifestándonos aquí en Cascorro como un sitio emblemático y también nos hemos manifestado en Callao, en Sol y el otro día en la Plaza de la Villa que ha sido muy importante para que al menos nosotros le demostramos que no se puede estar negociando y a la vez están haciendo otras propuestas para que lo aprueben en un pleno. Yo les quería hacer un pequeño resumen de nuestra lucha porque si nosotros no estamos aquí, no vamos a Callao o a Sol o a la Villa, esto no ceden para nada. Al ayuntamiento hay que hacerlo ceder. Ellos no te van a regalar nada. Tienes que obligarle a ceder. Y si nosotros seguimos en la lucha, que por eso decimos que es el camino, no conseguiremos lo que nos proponemos, que es nuestro puesto de trabajo que ya llevamos muchos meses sin poder trabajar. El 5 de junio le hicimos una propuesta pidiéndoles, para la reapertura del rastro, pidiéndoles que nos manden un plano, los puestos, los que están ocupados y los vacantes, también un técnico de apoyo para que sobre el terreno nos ayude a guardar las distancias y colocar los puestos. Bueno, pues todo esto no nos han mandado prácticamente nada. Los planos eran ilegibles, como ustedes lo habrán visto. El técnico decía que no podía disponer de él. Por lo tanto, nosotros tuvimos que buscarnos la vida y hacer nuestros propios planos en una comisión de planos que yo les agradezco personalmente el esfuerzo que han hecho con todas las mediciones en el sitio y se han conseguido unos planos bastante reales para ponérselo al ayuntamiento y trabajar sobre ellos. que nos ofreció seguir con reuniones telemáticas que han servido de poco porque no se puede hablar durante media hora aproximadamente un tema tan importante como es la reapertura del rastro. Entonces nosotros le empezamos a pedir desde hace mucho tiempo una mesa presencial, cosa que nos las han ofrecido después de haber una manifestación en Callao para que vean lo importante que es manifestarnos. Callao ha sido el elemento clave para que el señor Almeida nos tienda una mano según él que al parecer la mano era, por lo que hemos dicho en la práctica, era para seguir golpeando nuestras economías. Ahora le manifestamos en Sol y eso fue un encuentro muy emotivo porque hubo muchos medios de comunicación, mucha gente, muchos colectivos que nos apoyan y eso también ha sido otra lucha importante. Con esto quiero recargar una vez más lo importante que es luchar en la calle porque no nos queda más remedio que hacernos presente en la calle para obligar al ayuntamiento que ceda en sus propuestas, que ha sido una sola. El otro día cuando nos dan la mesa presencial que nos enteramos en la villa, nos concentramos allí y agradecidos a todos los que fueron porque eso fue otro hito importante para hacer retroceder a este concejal que es el que negocia, en este caso con nosotros, o aparentemente hace que negocia. porque básicamente ellos tenían una propuesta y convocaron un... a ver si lo digo... en la Junta Municipal convocaron un pleno para debatir y aprobar la propuesta que a nosotros nos habían negado y era exactamente igual que la que habían hecho hace tiempo. A nosotros en la reunión esa de la mesa presencial nos ocultaron esto que iban a hacer en el pleno y al enterarnos tuvimos que ir de urgencia a la villa para manifestarnos y entonces presionar a los grupos para que no apoyen esta propuesta. Y curiosamente solamente PP y Ciudadanos es quien apoyó la propuesta del concejal en el pleno. Un socio como Vox votó en contra. Más Madrid y el PSOE también votaron en contra. Por lo tanto perdieron la propuesta, no la aprobaron. Hicieron una pequeña modificación para ver si salvaban y aprobaban la propuesta, cosa que no sucedió así. Eso nos ha mantenido algo, una parte, algo contentos. Pero no es lo definitivo porque la lucha sigue y tiene que seguir hasta que nos veamos en nuestros puestos habituales con nuestra propuesta que es la mejor y la que nos mantiene con la seguridad sanitaria y con las medidas adecuadas para que no crear problemas de salud ni a vecinos, ni visitantes, ni vendedores. Por lo tanto, quiero recalcar que la lucha tiene que seguir en cascorro, en sol o en callao o donde vayamos. Eso es importantísimo. Quiero que se lo tengan muy en cuenta. Ahora Maica nos va a hacer algo más claro todo esto que yo le he dicho porque ella tiene el don de la palabra y yo le agradezco. Gracias a todos y la lucha sigue. La lucha es el único camino. 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 El rastro no se vende. El rastro no se defiende. Se nota, se siente, se nota, se siente, el rastro está presente. Bueno, un aplauso para Quique que está dando todo. Quique es nuestra estrella. Bueno, ahora vamos a escuchar la portavoz de el rastro.es, vicepresidente de la asociación. A ver que nos tire un poco de luz a todo esto que está un poquito revoltijado. A ver, gracias Maica. Hola a todos, ¿me oís? Sí. Pues un poco de luz, Marcelo, hay. Ah, vale. Vamos encontrando la luz al final del túnel. Aunque todavía no hemos salido de ese túnel, pero luz se va viendo. Con lo cual, toda esta siembra que estamos haciendo entre todos, como nos ha estado desarrollando Fini, va dando sus frutos. Es verdad que nos lo están poniendo muy difícil y que están aprovechando toda la situación de la crisis sanitaria y que no estamos en nuestros puestos de trabajo para ver si finalmente cedíamos y aceptábamos un proyecto, una propuesta del ayuntamiento que, como sabéis, reestructura totalmente el rastro, lo desmantela y borra su historia y cultura de 300 años. Nosotros, con nuestra lucha, no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. Por dos razones fundamentales. Por nuestros puestos de trabajo, sobre todo, porque somos mil familias que llevamos muchas de ellas generaciones tras generaciones, haciendo posible que los domingos y festivos se celebre en el espacio abierto, público y colectivo más grande de toda Europa, un evento sin igual. Pero también porque este espacio, precisamente, que es de gestión pública, que es de todos los ciudadanos y que es un icono internacional, no podemos permitir que desaparezca. Que hagan como otros muchísimos espacios que ya casi no nos van quedando lugares en la calle. Entonces, hay una doble razón por nuestra lucha, por nuestros puestos de trabajo y nuestras familias, pero también por un espacio histórico al aire libre de gestión pública que es único y que por eso estamos recibiendo también mucho apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales. Bueno, efectivamente, toda esta lucha que estamos haciendo desde distintos frentes, a veces no se ve. A veces parece que solamente son las manifestaciones y las concentraciones que son importantísimas, porque nos hacemos visibles ante los medios de comunicación, nos hacemos visibles ante el resto de compañeros y de organizaciones sociales. Pero hay también otra lucha que se está haciendo en las redes, que se está haciendo con los escritos, que se están haciendo con los análisis de las leyes, que se están haciendo con cartas registradas, múltiples. Tenemos cerros y cerros de cartas registradas al concejal y al alcalde. Todo esto junto con el apoyo también de los partidos políticos de la oposición. En algunos momentos es más intensa, en otros momentos se han puesto un poco más de perfil. Pero a la hora de la verdad, esta última vez, en el pleno del día 9, han votado a favor nuestro y en contra de la propuesta del ayuntamiento que quiere desmantelar el rastro. La razón fundamental por la que han votado en contra los tres partidos políticos de la oposición, incluido Vox, que es quien mantiene al gobierno, es porque, primero, les hemos escrito cartas a cada uno de los portavoces de los grupos políticos explicando nuestra situación. Pero no una vez, sino cada vez que hemos escrito al concejal o al alcalde, siempre les hemos puesto con copia a todos los partidos políticos para que estuvieran al tanto y responsabilizarles de sus actos, porque lo que hagan tienen consecuencias en las vidas de las mil familias que trabajamos en el rastro. Y el último día, cuando se votaba en el pleno el día 9, también les mandamos un escrito, aparte de enviarles nuestro proyecto detallado, el informe sociológico y jurídico, y de un escrito donde solicitábamos que retiraran esa propuesta, también les escribimos un mail haciéndoles responsables de sus votaciones, porque una votación, insisto, de un tipo o de otro tiene consecuencias en la vida de la gente. Y esa consecuencia puede ser que hubiéramos acabado, que el ayuntamiento hubiera impuesto un modelo de rastro que nos hubiera confinado entre vallas en cinco minimercadillos desconectados entre sí, y a la vez dejar libre todas las aceras y los comercios para que pudieran sacar sus mercancías a la calle, basándose en una situación sanitaria que realmente no es así. Porque, como hemos dicho, si nos confinaran en minimercadillos a los puestos y dejaran libres las aceras para que pudieran estar en ellas, tanto los vecinos como los visitantes, los contagios, las aglomeraciones y los peligros ocurrirían en esas aceras. Con lo cual, está desmontado el argumento del ayuntamiento de que la única fórmula que tenían para garantizar la seguridad y cumplir con las medidas sanitarias eran esos cinco minimercadillos. Eso está desmontado. Pero es más, hemos solicitado ya hace más de un mes los informes en los que el ayuntamiento decía basarse. Los informes a Madrid Salud. El ayuntamiento no nos ha facilitado. Entonces, lo que hicimos fue solicitarlos por nuestra cuenta como colectivo afectado directamente a Madrid Salud. Lo recibimos el viernes. Tres informes de Madrid Salud. En los que dice el ayuntamiento basarse para haber suprimido todos los puestos de la plaza de Cascorro, de otras zonas espaciosas y hace los cinco minimercadillos. Bueno, pues estos informes no dicen nada de eso. Nada de nada. Este informe y los siguientes, que son tres, lo único que dice es lo mismo que le hemos dicho al concejal y al alcalde en todos los escritos desde el mes de mayo. Que hay que cumplir las normas. Primero, cuando estábamos en el estado de alarma y la desescalada, las normas sanitarias del ministerio y posteriormente, cuando hemos entrado en el proceso de la nueva normalidad, de la comunidad de Madrid. Es decir, reproduce la normativa que el rastro debe de cumplir como cualquier otro mercadillo. Nada dice que haya que hacer cinco minimercadillos. Nada dice que haya que suprimir puestos de la plaza de Cascorro. Nada dice que tenga que haber una sola fila en Ribera de Curtidores. No dice absolutamente nada de nada. Por lo que... No, 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 no. Vale. Si eso, cortamos. Corto ahora o sí. Vale, vale. Sigo con una cosita. Voy a ir muy breve porque en cinco minutos tenemos que hacer otra cuestión. Vamos a ver. Lo que sí que tenemos que cumplir el rastro, como todos los mercadillos, es que tiene que estar delimitado el espacio para el control del aforo, con las entradas, las salidas y tal. Pero, como he dicho, puede ser otro modelo, no tiene por qué ser el del ayuntamiento, porque no está basado, como hemos dicho, en ninguna medida sanitaria. Por eso hemos planteado un proyecto donde el perimetraje del rastro, la delimitación del espacio, es de todo el espacio histórico, con los edificios y usando las vallas en las entradas, en las salidas y en aquellas calles que realmente no se puedan instalar puestos porque no den las medidas mínimas. Ahí tendremos que hacer adaptaciones. Ese proyecto ya está presentado el 4 de septiembre, registrado el día 7, y como mañana nos han convocado a una nueva reunión tras el varapalo de perder las votaciones en el Pleno, Mañana seguiremos desarrollando nuestro proyecto. No hemos parado de trabajar en estos días. Mañana les mostraremos cómo se hacen bien las cosas, cómo se puede controlar el aforo en el rastro de Madrid sin destruirlo. Si bien tendremos que hacer adaptaciones porque estamos en un contexto COVID y eso sí que es de obligado cumplimiento. Gracias y seguimos. ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza compañeros y compañeras! ¡Fuerza! ¡Viva el rastro! 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 Queremos nuestros puestos, pagamos impuestos. ¡Queremos nuestros puestos! ¡El rastro unido jamás será vencido! ¡El rastro unido jamás será vencido! No se vende, el rastro se defiende. Todos si no luchan, nadie te escucha. Todos si no luchan, nadie te escucha. Tenemos solución, la misma ubicación. Tenemos solución, nuestro proyecto es el mejor. Nuestro proyecto es el mejor. Tenemos solución, nuestro proyecto es el mejor. Defendamos nuestro rastro, defendamos nuestro rastro, vamos todos a ganar. Un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. El rastro, el rastro, el rastro, el rastro, jamás será vencido. El rastro, queremos trabajar, más allá, queremos trabajar, más allá, queremos trabajar. Nuestra propuesta es la mejor, tenemos razón, nuestra propuesta es la mejor. Queremos nuestros puestos, pagamos impuestos, queremos nuestros puestos, pagamos impuestos. Nuestra propuesta es el único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. ¡Nuestra propuesta es la mejor. No queremos trabajar, no queremos mendigar, queremos trabajar, no queremos mendigar. ¡Nuestra propuesta es la mejor. El rastro es Madrid, el rastro es Madrid, el rastro es Madrid.